Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de supervivencia, Boloncia 2, madre mía, madre mía, yo creía que no iba a llegar nunca este día, digo, se acaba aquí la serie, se acaba aquí la serie porque, porque es que estoy de esto, estoy de esto que no os lo podéis ni imaginar, o sea, me he tirado, no sé cuándo fue, el último día que subí, la última vez que subí vídeo de survival, no me acuerdo, pero yo creo que hace más de una semana que no subo vídeo, porque he estado con esta mierda, con esta mierda, o sea, nunca, 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 jamás, nunca jamás, no sé si lo dejo claro, nunca en mi puñetera vida pienso volver a hacer una granja de estas de hierro, jamás, 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 en la puta vida, Dios, o sea, es que, no, no os podéis ni imaginar, no os podéis ni imaginar, mira, esto es de los aldeanos, porque es que dije, cuando me los tuve que traer, dije, buf, como me los tengo, porque lo mejor es moverlos con corrientes de agua, es lo mejor, bueno, no moverlos, sino colocarlos, colocarlos en su sitio con corrientes de agua, eso es lo mejor, y entonces me los traje aquí, me los traje ahí, y luego ya los subí con agua, y bueno, o sea, ha sido horrible, ha sido horrible, el, el hacer eso, eso de ahí, ha sido horrible, horrible, o sea, estaba con este Minecraft abierto, y luego aquí en el otro monitor, con el, con la granja, yendo paso por paso, o sea, es que ha sido, y hoy ha llegado el gran día, por favor, lo he, lo he revisado varias veces ya, lo he revisado varias veces, y yo creo que está bien, hoy es el día, en el que le voy a dar al botón, al botón de reset, este es el botón mágico, madre mía, madre mía, o sea, es que esto ha sido, es, ha sido lo peor, me he hecho un mini almacén, ahí, lo bueno de esta granja, es que tiene una basura, ¿no?, por decirlo de alguna manera, tiene el sistema, no sé si lo habéis visto desde abajo, tiene el portal allí detrás, que es, que es el que, es el que se encarga de cargar el chung, ¿no?, con el, no sé si conocéis el tema de las granjas de hierro, pero bueno, os lo explico así un poco por encima, este tipo de granjas, aunque estén los spawn chungs, pero si tú vas al nether, o vas al end, o vas a algún sitio de estos, pues a los 5 minutos, se descargan los spawn chungs, y a tomar por culo la granja, lo bueno de esta es que, bueno, no se van a tomar por culo, porque como tienen un reset, pues, simplemente le vuelves a dar, a este botón, y, eh, y se vuelve a generar la, la, la granja, pero bueno, eh, de esta manera, pues tú te puedes pirar y tal, no sé qué, y siempre está, siempre está activa, eh, y ahí lo que va haciendo es, eh, expulsar las, las popis, ¿no?, las amapolas, pues cada, cada X tiempo, no sé cada cuánto es exactamente, pues va, eh, va escupiendo una amapola, y, y carga el chunk, ¿no?, porque la escupe por el portal y carga el chunk, entonces, eso está por aquel lado, y por este lado hay una especie de mini almacén, me parece que son 4 o 5 subcofres dobles, de momento lo que he hecho, eh, que bueno, que ahí es donde va almacenando el hierro, y luego tiene un sistema de basura, de, eh, de todo el excedente, cuando ya no cabe más, pues lo va tirando a un, a un bloque de lava que hay ahí, y, entonces, eh, eso está que te cagas, porque, bueno, no genera lag, porque no se peta todo, y, 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 bueno, pues, uy, bo, que me caigo, joder, pues está bien, está, está bien, así que, eh, he pensado hacer una cosa, que es darle al botón, y quedarme, no sé si aquí, no sé si aquí, es que esto ya lo he roto, ah, por cierto, tuve que poner eso ahí, lo he puesto de cristal, pues para que no sea tan cantoso, eh, porque se me congelaba el agua, se me congelaba el agua, claro, cuando lo estuve, eh, sobre todo aquí, haciendo esto, dije, pero que cojones, ¿a qué pasa? porque vi una cosa rara ahí, es que sabía si estaba congelando el agua, así que subía hasta arriba, arriba, y puse una de esta de cristal, dije, bueno, así no, no, no canta tanto, así que, bueno, lo que voy a hacer va a ser darle al botón, y ponerme ahí, ahí, en ese sitio de ahí, y dejarlo grabando, porque ahora tengo que salir a hacer la compra, tengo que ir al Mercadona, así que lo voy a dejar esto aquí grabando, y, 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 y a ver qué pasa, todo sea, que, que luego llegue del Mercadona, voy a venir, voy a venir con una ilusión y con, con, con unas ganas de, de, corriendo al ordenador y mirar si están cayendo goles, que no lo podéis ni imaginar, o sea, es que, este día, este día lo temía, y, 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 y lo amaba a partes iguales, o sea, tenía ganas, tenía unas ganas increíbles de que llegase este día de darle al botón, y tenía, y tengo un miedo acojonante de darle al botón, madre mía, ha reventado, venga, le doy, pum, ay Dios, ay Dios mío, bueno, madre mía, vaya lag, joder, ¿habéis visto? Esto es cuando, mira, ya están aquí todos los cuatro, aldeanos, vale, ya es cuando se empiezan a subir y a bajar aquellos aldeanos, y se van generando las aldeas, y se van moviendo hacia acá, y por allí igual, se van moviendo aldeas, tal, no sé qué, patatín, patatán, el funcionamiento este de las granjas, que, 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 que solo entiende la gente súper dotada, así que bueno, lo voy a dejar aquí, y luego pondré una especie de timelapse, o algo así, no lo sé, ay Dios, qué nervios, bueno, pues eso, me voy al Mercadona. ¡Gracias! Bueno, 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 le dijo la vaca a Leno. ¡Avemos golems! ¡Madre mía! Y todavía no ha terminado de resetearse, eh, míralo, veis que todavía sigue eso ahí, haciendo mierdas, y ya tengo que un cofre doble lleno, o casi lleno. ¡Madre mía! ¡Ay Dios! ¡Fuera de mis vías! ¡Dosito! ¡De puta! ¡Fua, chaval! Estoy súper contento, eh, estoy súper contento, ya por fin, por fin tenemos hierro infinito, porque si esto, llevará como una hora y pico, porque joder, cuando lo he dejado ahí, reseteando esto, dándole al botón, me ha saltado, no sé qué mierda de mensaje, y se me ha salido del Minecraft, y se me ha quedado esto parado. Con lo cual, no sé cuánto tiempo lleva reseteando, pero es menos del que yo pensaba. ¿Qué estoy buscando? No lo sé. Estoy súper nervioso, porque es que funciona, mirad cómo funciona esto de bien, eh, y no está al 100% todavía funcionando. Joder, ha merecido la pena esta semana de sufrimiento, dolor, y sufrimiento y más dolor. Ha merecido un montón la pena. Aún para abajo. No tengo ni espada ni nada, yo creo. Toma, toma. Sí, sí, tengo. Bueno, mira, este viene con pólvora. Vale, pues, en este capítulo, ya después de toda la currada que me he pegado, me he pegado una currada que no lo podéis ni imaginar, pero ni imaginar. Eso sí, me ha merecido un montón la pena, pero me he pegado una currada, la currada del siglo. Pues no me apetece hacer mucho más aquí, o sea, me gustaría alejarme un poco de esta monstruosidad de mierda. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde vas tú? Pedazo de... Oh. Justo lo que necesitaba. Así que, vámonos... Voy a coger un poquito de esto. A ver, me he quedado sin... Madre mía. He traído más materiales, o sea, me he traído aquí. Eh, redstone... Tuve que ir a por redstone también, por si acaso. ¿Qué más puedo necesitar para esto? ¿Cuarzo hay por aquí? No, no, no. Pero madera sí, madera sí que voy a necesitar. Y... Y ya que estoy aquí... Bueno, no, no, porque no tengo el pico de cuarzo. Bueno, eh... Quiero hacerme una pequeña, eh... Granja de calabazas. He estado pensando... Y... Con mis conocimientos mierdosos de redstone... Encontré una forma... Que yo creo que es muy sencilla y muy... Eficaz, ¿no? No sé. Utilizando paneles solares. Bueno, eh... Vamos a ver. Es que necesito... Madre mía. Qué epicidad de torre. Es que... Es que todo es épico. En mi mundo, eh. Es todo tan épico. Mirad eso, tío. La puta que me mareo. Madre mía. Vale, pues... Quiero... Empezar a recoger... Un montón de calabazas. Porque... El... Generador de aldeanos que tenemos allí... Quiero empezar a utilizarlo en condiciones para... Para... Para ver si me sale un granjero de estos que... Que tienen el cambio este... Uy, wow, madre mía. Vaya lagazo me ha pegado. Este que tiene el cambio... Que... Que son... Me parece que... Ocho calabazas por... Por una esmeralda. Eso es un cambio... Fetenudo. Fetenudo. Vamos, ocho calabazas. Me parece baratísimo. Pero no... No sé si tendré suerte. Tengo un par de... De farmeros. De granjeros por ahí ya preparados. Vale. El cuarzo... Es que... Perdí un montón de cuarzo. Porque se me rompió un cofre de estos con un creeper. Ah, no, no, no. No, lo que perdí son las... Las barritas de blaze. ¿Veis? Que no tengo ni una. Me lo rompió un creeper. Y había tantas cosas aquí por el suelo que no metí tiempo a guardar todo. Y despauneo. Vale, entonces... Espera. Antes que esto voy a coger. Ah, no, sí lo he cogido. Ay, qué tonto. Vale. Mesita de crafteo. ¿Dónde está? Está por aquí, ¿no? Por la ventralada. Joder, es que hace tanto tiempo que no vengo por aquí. Que me he tirado tanto tiempo allí. Que es que ya ni me acuerdo ni dónde están las cosas, tío. Oye, no me sé crafteo aquí. ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Ah, por cierto, terminé esto. Yo creo que no lo enseñé. Uy, casi me cago en la lava. Terminé esto. Esto va a ser un capítulo bastante tranquilo, tío. O sea, no penséis. Porque... Mirad. No sé si os lo llegué a enseñar. Pero es que estoy súper contento yo con esto, ¿eh? Súper contento. Oh, más restos. Todavía tengo... Tengo pensado... O sea, tengo pensado, no. Tengo que pensar dónde será la entrada. Porque no va a ser aquello. Yo creo que esto me lo voy a cargar. Toda esta zona de aquí me la voy a cargar. Y voy a hacer por aquí unas escaleras hacia abajo. Porque tengo planes. Tengo planes para mi casa. Para mi base. Para mi hogar maligno, malignísimo. Yo creo que voy a desactivar un ratito la... La modfarm. Porque... Lo que lo laguea es la trampa. Mirad, es que está recuperado. Anda, ¿por qué está empezando? ¿Por qué está empezando por aquí? Si este no está lleno. Anda, mi vieja, la maneja. ¿Qué pasa aquí? Este sí. Pero los otros no sé por qué no. Ah, a lo mejor es que he cogido. No me acuerdo. No, no he cogido. No voy a coger. Aquí quiero coger carne de zombi. Ah, era... ¿Qué está pasando aquí? ¿Es magia? Magia negra. Negra. Vale, esto también estará petado, ¿no? Sí, efectivamente. Va todo más o menos igual, ¿eh? Como veis. Va cayendo más o menos todo lo mismo. Vale. Esto de glowstone... Bueno... No está mal. No está mal. Not bad. Y de flechas, pero también un tuti plan. Efectivamente. Hay una cosa que estoy pensando ahora mismo. Que es que no tengo ni idea de cómo se hace un panel solar. No tengo ni puta idea. A ver. Era con slabs, me parece. Así. Y así. No. No. No me acuerdo. Me cago en la puta que parió. A ver, un segundo. Vale, vale. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. No me acuerdo. Lo que había que hacer era... Tapar alrededor del sensor, o sea, del panel solar este. O sea, incluso... Oiga, joder. Como he puesto ahí de mal. Entonces, aquí había que... Esto hay que taparlo también. Y aquí. Y este también. Vale, sí, 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 sí. Si era así, joder. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Ahora mismo el panel solar este... Está encendido porque si estuviera apagado... Se extendería el pistón. Porque ahora mismo el pistón está... Vamos a ver. Os explico un poquito lo que viene siendo la idea. Esto ahora mismo está encendido, como veis, porque está... Esto está recibiendo... Chicha. Este polvo de redstone está dándole caña a este bloque, por lo cual... Con lo cual esta está apagada. Bueno, esta también la apagada. Pero bueno, en fin. La idea es que cuando esto esté apagado, es decir, por la noche, el pistón esté extendido. Es decir, así. Entonces. Para que... Esto. De hecho. De hecho, debería poner aquí... Debería poner ahí otra antorcha. Porque, claro, no me interesa que por la noche esto esté apagado. Efectivamente, así. Perfecto. Entonces, ahora esto por la noche se iría igual. Entonces, ¿esto en qué consiste? Si yo lo pongo así... Ahora mismo esto está encendido porque el pistón cuenta como un bloque transparente. Con lo cual, por aquí le está entrando luz. Entonces, al poner... La calabaza. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Really? ¿Veis? Es que mi conocimiento de redstone... ¿Es por la antorcha esta que he puesto? A ver. ¡Uy, jo, que susto me gaba! Esto... A ver. Voy a poner esto mejor en un bloque de piedra. Que luego ya sabemos lo que pasa. Entonces, vamos a ver. Joder, madre mía. Es que es un paquete, tío. Vale, la idea... No está, vale. Hay que perfeccionarla. Vale, esto no porque le está dando chicha... Este... Este... Entonces... A ver si yo lo quito... Anda, mi vieja la coneja y ahora, ¿por qué no? Ah, claro, joder, porque... Que joven de verdad. ¿Veis? Es que estoy agilipollado. Perdido. Vale, sí, sí. Vale, estoy mirando. Siempre cae en este. Oh. Vale, eso bueno es saberlo. ¿Cómo puedo solucionar yo esto? Claro, es que ahí no recibe chicha. A ver, darme un segundo. Bueno, madre mía, madre mía. Llevo un rato aquí, ¿eh? Un buen rato. Y eso que tampoco he hecho gran cosa, ¿vale? Me he preparado esto aquí. Estoy aquí exactamente. Ay, se me olvidó poner... Bueno, igual, lo pongo ahora. Me ha tocado irme hasta allí otra vez porque no tenía nada de glowstone. Voy a poner unas lamparitas para... Yo qué sé. ¿Dónde va? Porque así, pues, se verá cuando... Cuando crece una calabaza, ¿no? Se supone. Joder, pero bueno. He puesto 30, me parece. Vale, vamos. Ya. Así, así, así. Vale, esto... Cambiará. La decoración no va a ser esta. Lo que pasa es que, joder, es por la noche. Tengo un poco de sueño y quería terminar ya de grabar el capítulo. Pero bueno, esto no van a ser de estos. De momento no podré decorar esto como yo quiero porque necesito el chorus fruit. Este, que es la fruta esta nueva que aparece en el Dien. Y de momento no tengo nada, con lo cual se va a quedar así de momento. Vale. De momento lo he hecho así porque ya os digo que no tenía mucho tiempo y no me apetecía hacer mucho más. Pero esto tengo pensado extenderlo un poquito. No sé, ya veré. Dependiendo de cómo vaya esto de... De... Lo diré. ¡Oigo! ¡Oh Dios! La he liado. De calabazas. Ah, espérate. Necesito un cartelillo. Vale, así. Perfecto. Así. ¡No! Pero me cago en... Joder, es que tengo una potencia de dedo, tío. Que es que no... No lo puedo creer. Vale. Y uno más. Uno más. One more. Sí. Maravilloso. Parece que se estaba haciendo de noche y me ha dado esa sensación. Vale, entonces ya lo único que me quedaría sería... Mirad, mirad esto porque esto no suele hacerlo mucha gente. De hecho no creo que lo haya hecho nadie en la vida. Hacerme una azada de diamante con dos huevacos gordos. Vale, entonces lo primero que voy a hacer va a ser tapar esto para que no crezca aquí una... Una calabaza. Vale, entonces lo vamos a ver. Así, así, así. No. Fuera, caca, caca, caca. Así, así, así y así. Y por aquí... No. Ahí, ahí, ahí. Plup, plup. Madre mía. Qué dominio de la azada. Claro, como es de diamante, pues es un vasote. ¡Uy, va! Qué tonto estoy, joder. Bueno, vamos a mandar. Ahí, así, 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 así. Plup, 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 plup. Plup, 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 plup. Maravilloso. Y 33, ¿de dónde? Ah, vale. Ah, me he cargado este, coño. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, voy a dejar aquí, por ejemplo, un cofre con esto, esto, esto. Bueno, incluso voy a dejar más cosas. De hecho, lo voy a dejar. Todo esto, sí. Lo voy a dejar, qué demonios. Y esto. Bueno, como veis, esto está todo sin decorar. Ay, Dios, necesito antorchas. Bueno, qué demonios. Veréis, es que... Madre mía. Madre mía. Esto va a ser... Esto va a ser... So fucking epic. Ay, Dios. Madre mía. A ver. Light. 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. La química. 11. Vale, de hecho, aquí nos paga una anipita. Oh. This is mine. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que me queda ahora? Pues me queda bajar a por un poquito de bone meal. Y... Y ya estaría esto. Esto ya sería funcional. Vamos a coger... Pues todo lo que hay en este cofre. Venga. A saco. Yo creo que con esto tendré para todas, ¿no? Verás tú. Tengo como cuatro cofes dobles llenos de huesos. Llenos de huesos. Y por no coger de más, verás tú. Qué gracia. Ya. Cómo he picado a nariz, hijo, ¿eh? Vámonos. Venga. Que terminamos. Madre mía. Ya tengo granja de hierro. Por fin. Dios. Pensaba, te lo juro. Pensaba... Que no la iba a terminar, ¿eh? O sea, ha habido momentos que digo... Pfff. No la acabo. No la acabo. Porque es que me está... Me está desesperando. Me está desesperando. Ahí. Esto tiene que funcionar que te caiga de bien, ¿no? Aunque... Yo creo que tampoco es que están demasiado rápido las calabazas, ¿no? Ahí va. Vos, verás. Verás que no la tengo suficiente. Cagüen. Ahí. Ahí. Vale. Mi intención. Mi idea. Es... Vamos, hombre. Va, sí. Sí que tengo yo. Creo que va toda. Sí, sí que tengo. Mi idea es... Ahí abajo en el huequete ese que habéis visto. ¿Está todo precito? Sí. Madre mía. Venga, creced. Creced. Bueno. Os voy explicando mientras. Mi idea es, aquí abajo, de alguna manera, pues no lo sé cómo. Es que, joder. Es que me he quedado... Va, esto seguramente, seguramente lo moveré. Lo moveré más para allá. Es que ya lo digo que como no tenía tiempo... Lo moveré más para allá para que esto no quede así un poco tan agobiadete. Porque ahora sí decoro un poquito y tal, porque aquí me gustaría que aquí hubiese un bloque. O sea, esto viniese a estar hasta aquí. No sé cómo lo decoraré exactamente esto, pero bueno, tampoco voy a esmerar mucho, porque esto... Y mi idea es tener, pues a lo mejor aquí... Lo he oído el pistón, ¿eh? Aquí, pues a lo mejor un par de farmers, de estos, de granjeros, para ir intercambiándoles... ¡Ay! Aquí tengo la primera. Para ir intercambiándoles calabazas. Pero no sé exactamente cómo. Bueno, a lo mejor así. No lo sé, no lo sé. Ya veré cómo lo hago. Pero esto es un poco agobiante. No quiero que sea mucho más grande, la verdad. O sea, quiero que sea pequeñito, así como acogedor. Pero... Pero, joder, un poquito más mejor, ¿no? ¡Qué bien! Ha funcionado, ¿eh? ¡Justo! ¡Ah! ¡Qué fetén! Mira, aquí voy a poner un bloque. Por si acaso. Aquí. Y este ya lo cierro. Maravilloso. Mierda, tío. O sea, nada más empezar y ya... Mira que he estado haciendo antes unas cuantas pruebas, ¿eh? Y no se me había quedado ni una fuera. Ni una, ¿eh? Pues ahora... La primera en la frente. Joder, en serio, tío. Bueno, me da igual. Oiga, oiga. Pero esto va toda leche ya, ¿eh? Ostras, tú, ¿eh? A ver... A ver si se enciende alguna. Vamos a ver. Uy, madre mía. Oye, pues no queda mal esto, ¿eh? Queda guay. Vamos a encenderos. Joder, en serio, tío. Ahora no se enciende ninguna. Vamos. 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 Bueno, pues de momento lo voy a dejar por aquí. Si os ha gustado, le podéis enchufar un like. Lo que os he dicho, seguramente lo mueva, a lo mejor, yo que sé, dos o tres módulos de aquí. No lo sé, ya veré. Lo mueva un poquito más para allá. Me quite esta... ¡Eh! ¡Eh! Mirale, 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 mirale. Me quite esta montañita y lo mueva, pues, dos o tres más para allá. No lo sé. Y seguramente haga uno aquí y otro aquí. Yo creo que sí. Para no tener una fila ahí súper larga, pues, tendré tres. Yo creo. No lo sé. Estoy hablando por hablar, ¿eh? Y, eh... Pues nada, esa es la idea. Así que si os ha gustado este capítulo, podéis enchufarle un like. Yo creo que me lo he ganado con esa pedazo de granja de hierro que me he currado. Que no lo habéis visto, pero, pero... Pero, pero me ha costado. He sudado, sangre, sudor, lágrimas y he tenido cagalera durante más de una semana. Cagalera, pero cagalera murciana. Eh, eh... Yo sé de uno que la conocerá. Y, bueno, podéis seguirme en Twitter también. Los que no me sigáis, arobascomolón. Y, por supuesto, si lo más importante, si os gustan los vídeos y no estáis suscritos al canal, pues podéis suscribiros porque la verdad es que viene Feetén. Así que nada, moloncios, os quiero un montón y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!